A luego, la pinche banda queremos ver la charla de su madre A la clica, cédese A luego, el pelón, mami Vamos a aplicar la pinche banda, venga En la termina de la de O Móvese la pinche banda corriente El caigas, pelón, el mames, el loco, bebé El pepe, chicha, el piste, el cholo Que se va la pinche nueva Vamos a aplicar la banda, brindando la banda No he podido consagrar, desde que mi novia me dejó Pero maldita, como yo metí uno en onda Macario Hernano, Nene, Chicho Llegó Pintale, que es Vicky, 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 hermoso Y las plazas, y el alcohol ¿Cómo es esa noche? Es el pinche pilas Los ángeles rímpan Y todo me amó a tu cine balón Ella me amándolo De la maldita Las manos arriba, la pinche banda que está en la vuelta Las manos arriba Eh, eh, eh Y arriba si la van a frato Con la cubita de la fama Vamos a ver a lo más nuevo, lo más reciente de Santa Fe clan La cubita ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Música de barrio Hola, buenas noches A ver para Diego El Tano El Camatachi La Juega de Negra Cuando Dios crece el paraíso El Torito Magalquín El Morre Vamos a bailarle Música de barrio Umbia Música, música, música de barrio Aquí les parece El último caso para José Go Toros Chino Míñiga El Misa Rosana de los Montes La del Perro Vamos a bailar La suya Vamos a ver Desde Guanajuato León y Santa Fe Música de barrio Música de barrio Música de barrio Suena a todos lados Música de barrio Este es el sentimiento que va a salir próximamente con Santa Fe La cubita Es muy que la luna de la cubita Santa Fe Plan ¿La oíamos? Ah bueno La Cuba El mayo El 28 ¿Cómo dice? Vamos a bailar Cumbia Cumbia Todo el mundo quiere Una cumbia Chumbagota Todo el mundo quiere Un saludo Para la flota Y baila en la cabina Con la música De barrio Baila en la cabina Con la música De barrio Vamos a bailar Y dice A la chave choque Vamos a bailar La Cuba Baila Santa Otra cumbia Sabosa Cumbia Todos bailando Vamos a bailar Al señor Al cuarte Al culo Y El money Hasta saber a la media Con un nuevo Arreo Prendete la pipa Prendete el flow Llegaron los que rifan Con la clica de león Tomando ya cerveza Con la banda De ese lado Una cumbia Sabosa Pa' que bailen De la Por las canchas Suena en todos lados De bolsa Con los cortes De sonido La cumbia Con la santa Mecla La clica Más maldita Todo el mundo Quiere una cumbia Tumpadota Todo el mundo Quiere un saludo Pa' la flota El baile en la cabina Con la música De barrio A huevo La primera El bancillo El ritmo El veto El chivo El baño El dupla La poema La mucha banda La buena escuela A huevo Música de barrio Música de barrio Música de barrio Suena en todos lados A huevo El Dani El Cairo Bema Conti Martillero A huevo Que falta La banda De la baño La banda De ese lado La banda De león Con la clica De león ¿Cómo dice? A huevo Con la santa La clica Más maldita Todo el mundo Quiere una cumbia Tumpadota Todo el mundo Quiere una cumbia Pa' la flota Baila en la cabina Con la música De barrio Si lo rifa Una, una, una Ay, huevo La cumbia La cumbia Colombia, Colombia Cumba Colombia, Colombia Colombia